Bailar de lejos, ¿tú es bailar? ¿Cómo estar bailando el sol? Tú bailando en tu volcán Tiencos metros de teo Bailando yo en el polo Bailar pegados es bailar Igual que bailar más Con los delfines Corazón con corazón En un solo centro Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar ¡Bailar pegados es bailar! ¡Bailar pegados es bailar!